¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Empezaremos con un artículo de mil palabras sobre el IVA. Rebeca, ¿acabas de buscar artículos sobre el IVA en Google? Sí, he entrado en Google. ¿Vas a trabajar en una revista de economía? Perdón. ¿Qué pasa debajo de la cama? Tengo a un señor esperando por la dos. Es un cobrador de morosos. Es para Rebeca. Lo que necesito son unos zapatos negros de charol del 44. ¿Quieres unos Praga? Rebeca es diferente. Es... Está llena de vida. Es brillante. Llama la atención. Confesiones de una compradora compulsiva. Recuerdo que en tu currículum decías que hablas finés. Hay alguien que tiene ganas de conocerte. ¡Oh, hey, hey! ¡Hey, hey, hey! ¡Oh, hey! ¡Hasta on va a un suomalain te la. ¡Kuule, siitä lähtien, kun ma oot estála amerikasta! ¡Hombre es como tú! ¡Me fui de Finlandia! ¡Hola!